Música Loco, me dicen loco, porque hablo con las aves, a los amigos que me encuentro por la calle, no les platico de otra cosa que de ti. Música Loco, porque me ama la mejor de las estrellas, porque se niegan a aceptar que la más bella haya bajado de tan alto para mí. Música Loco, porque les digo que me quieres con el alma, que por las tardes cada vez que cae tu falta, voy despojándote de todo lo demás. Música 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 Música